En este caso vamos a hablar con Blas García, él es el presidente de Fundación Prodé y vamos a hablar de un desafío. ¿Han escuchado bien? De desafío con H y con dos S, porque es un reto un tanto peculiar. Gracias por estar con nosotros Blas, bienvenido a Córdoba TV. Gracias a vosotros. ¿Y en qué consiste este desafío? Pues consiste en un desafío para hacer que la dehesa pueda mantenerse en las mejores condiciones posibles. Tenemos un reto importante ante una herencia que hemos recibido, que es ese lujo, esa riqueza, que es el encinar más importante que hay en Europa y que por circunstancias unas naturales, otras creo que por intervención de las personas, pues está en riesgo. Y bueno, hay varias iniciativas dentro del programa orientadas a no solo mantenerlas, sino intentar enriquecer eso que heredamos y que tenemos la obligación de dar también en herencia a los que nos siguen. Por supuesto. ¿Cómo podemos participar nosotros en este desafío, en este reto? Sobre todo con sensibilidad. Hay una cuestión importantísima, creemos. De hecho, el proyecto en sí tiene tres vertientes. Una es el sensibilizar a toda la población escolar y es a toda la sociedad en general, pero en el programa en sí lo que hacemos es ir por todos los colegios dando formación sobre, en primer lugar, dando el conocimiento de lo que tenemos, que es que muchas veces las cosas por el hábito, por la costumbre, no se valoran. Entonces, ciertamente, cuando viene gente de fuera a visitarnos, le sorprende que haya ese bosque de encinas ahí. Y no sé, es cierto que cuando habitualmente lo ves, entonces es lo primero que tenemos que hacer. Procurar que los niños, que las niñas, que toda la infancia y la juventud, esto lo valore. Y no solo lo valore, sino que aprenda a protegerlo, que aprenda a cuidarlo, a saber cómo se puede regenerar, a saber cuáles son todas las oportunidades que ese paisaje, que esa naturaleza nos puede dar. Entonces, por un lado, se está dando formación en todos los colegios. Ya van, desde que se inició el curso, 2.600 escolares formados en este aspecto. Y luego, también se les enseña lo que es repoblar, a lo que es sembrar, a lo que es cuidar la encina. De hecho, dentro de la información, se les da sus bellotas, ellos las ponen para que se puedan sembrar. Esto se suele hacer en el otoño para que luego, ya en la primavera, pues van a las fincas y se siembra. Eso es por un lado. Por otro lado, también está la generación de empleo para personas con discapacidad. Este programa se está llevando desde Fundación, con el patrocinio de COVAP, que da en concreto 20.000 euros. También con el Ayuntamiento de Pozo Blanco, que da otros 20.000 euros. Y con eso, pues bueno, se mantiene una estructura suficiente para que en un año haya profesionales que puedan hacer frente a esta iniciativa. Y luego, por otro sitio, también tenemos implicados a lo que son todos los propietarios de las fincas. Porque máximo estamos, ahora se va a incrementar a 29, pero se cogen 25 propietarios por año. En cada finca se siembran máximo 40 encinas y cada año queremos que sean propietarios diferentes. Estamos hablando ya de, se comenzó con el proyecto en el 2017, estamos hablando de que son muchas, muchas las personas implicadas. Y estos propietarios, en concreto, aportan por cada planta, por cada encina que se le siembra, un 25% del gasto. El resto lo asume el proyecto. Y aquí el gran problema, vamos, lo que supone siempre mayor dificultad, es porque la mayoría de explotaciones tienen metido ganado vacuno. Y el ganado vacuno se lo come todo. Entonces resulta que cualquier intento de sembrar, eso se lo come. Sí. Para eso hay que hacer una estructura, con un mallazo, hay que, lógicamente, ponerle eso a una fuerza para que esté siempre la planta protegida. Sí. Y luego hay que estar con un riego permanente. Entonces, ahí nosotros hacemos toda la estructura, se siembra y luego, en periodos determinados, el propietario tiene que comprometerse al riego. Y nosotros hacemos luego también una evaluación de todo lo sembrado anteriormente y caso de que algo, por alguna circunstancia, haya fallado, se vuelve a sembrar y se vuelve a hacer el proceso. Sí. Hay un trabajo importante ahí. Sí, ¿no? Hay un trabajo muy, muy importante por lo que nos estás contándolas. Aquí hay una cuestión fundamental y es que hay muchas iniciativas, muchas, orientadas a intentar proteger esta dehesa, ¿no? Pero cada uno hace la guerra por su cuenta. Sí. Nosotros desde el principio, como dice Joaquín, que es el coordinador del proyecto, Joaquín Jung, que tenemos que hacer cosas que sean útiles. O sea, no se trata ni de hablar, ni de quedar bien, ni de... No. Necesitamos decir, hemos replantado tanta encina, hemos formado a tantos alumnos, hemos dado empleo a tantas personas. O sea, son indicadores que te hacen ver que efectivamente se están haciendo cosas tangibles. Y luego una cosa que es básica también y es que, por ejemplo, hay un cerambi, que es un bicho que se come por dentro a la encina y las destroza. Bueno, pues igual es una amenaza importante, pues estamos viendo la manera de... Bueno, ya este año se han impuesto muchas trampas por mucho... Eso tiene un proceso con una larva, en fin, se conoce perfectamente y se busca la forma de matarlo y que no haga el daño tan inmenso que le está haciendo al encinar, ¿no? Esto se hace también asociado con el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, que está allí en Hinojosa del Duque. Y, bueno, hacen falta, digamos, muchas alianzas con muchas partes que están interesadas. Y ojalá seamos capaces de, no solo lo que se está haciendo, sino de poner en valor algo tan singular como es este espacio. Por supuesto. Y para eso, bueno, ahora hay un equipo que está retomando el decir, hemos llegado hasta aquí, vamos a ver qué mucho más se puede hacer. Y hay ideas extraordinarias de hacer juegos relacionados con el encinar, de hacer rutas que comuniquen las diferentes dehesas de todos esos municipios, hacer campañas de sensibilización, hacer también un programa, un proyecto de apadrinamiento de encinas a nivel nacional, incluso internacional, y también asociar a personajes de cierto prestigio o imagen al proyecto. En fin, se quiere, de alguna manera, pensar en grande para procurar cualquier recurso que seamos capaces imaginativamente de poner en práctica, hacerlo. Blas, nos ha parecido un reto muy interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Córdoba TV esta mañana. Y toda la información también la tienen en la web de la Fundación Prode, donde van a encontrar no solamente este reto, sino muchísimos otros, porque ellos de reto se entienden bastante. Y este nos ha parecido a nosotros especialmente interesante porque toca tres ramas importantes, como son la formación, como son cuidar algo tan nuestro y algo que tiene que ver también con el medio ambiente, que ahí pues tenemos que seguir trabajando en ello y, por supuesto, conseguir esa empleabilidad, que al fin y al cabo es lo que vosotros también buscáis. Gracias, Blas, por habernos acompañado y enhorabuena. Muchas gracias.